todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido un suceso un acontecimiento que no hemos podido explicar por completo en este podcast podrás encontrar todo lo referente al ocultismo a fenómenos paranormales a sucesos inexplicables a lo largo de la historia de la humanidad hay un sinfín de anécdotas de contacto con entidades desconocidas algunas de estas experiencias en detalles y características se parecen en otras tantas escapan fuera de nuestra imaginación acompáñanos a ver esta serie de espeluznantes e impactantes historias narradas por las personas que lo vivieron acompáñanos a testimonio paranormal encuéntralo gratis en todas las plataformas de podcast